No siento agravio por tu desprecio Ni tu injusticia me hará llorar Puse en tus labios un beso mío Que tú ya nunca podrás borrar Que tú ya nunca podrás borrar Mujer ingrata tú me dijiste Que morirías por mi dolor Sin comprender mi amor te fuiste Dejando herido mi corazón Sin comprender mi amor te fuiste Dejando herido mi corazón Y si algún día otro en tu boca Un beso ardiente podrá dejar Pero en la furia de tu ansia loca Mi tibia huella podrás borrar Mi tibia huella podrás borrar Mujer ingrata tú me dijiste Que morirías por mi dolor Sin comprender mi amor te fuiste Dejando herido mi corazón Sin comprender mi amor te fuiste Dejando herido mi corazón Dejando herido mi corazón Dejando herido mi corazón Dejando herido mi corazón Sin comprender mi corazón Gracias.